Él es Fernando Mejía, un joven barranqueño amante de la pintura que desde hace más de cinco años por medio de su creatividad diseña artes plásticas en sombreros, cuadros, entre otros artículos para pintar. Yo me dedico a hacer cuadros, a hacer cualquier tipo de obra que ustedes deseen, retratos, también murales y ahorita estoy haciendo talleres también. Bueno, personalmente el realismo, todo lo que tenga que ver con las personas también, dibujar personas, todo lo real, la naturaleza, los animales, todo eso me gusta. Pero igual, como les decía, yo también hago cualquier tipo de encargo. Me han mandado a hacer cuadros abstractos, cuadros arte pop, que es un poco salido de la realidad, pero con muchos colores, entonces todo eso lo manejo también. En sus diseños le encanta resaltar la biodiversidad, el medio ambiente y lugares emblemáticos del distrito de Barranca Bermeja. Los interesados en adquirir diseño o aprender este talento por medio de clases personalizadas se pueden comunicar al número telefónico que está en la pantalla. Diseños de sombreros son bonitos porque la mayoría son diseños de Barranca. Entonces yo cuento en cada sombrero una historia de algún lugar de Barranca. Por ejemplo, hay algunos de La Garza y en medio de La Garza algo del hábitat de La Garza. Y atrás se ve la refinería, atrás se ve la ciudad de Barranca Bermeja. Entonces cuando alguien, un extranjero o cualquier visitante llega a Barranca, compra un sombrero y se lo lleva, conocen a Barranca en el exterior también. El barranqueño Fernando Mejía diariamente durante varias horas dedica su tiempo a diseñar y pintar sombreros o cuadros. Cabe resaltar que Mejía a cada arte dedica aproximadamente tres horas al día con el objetivo de entregar un excelente producto resistente al agua y de buena calidad. Gracias. Gracias.